¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? En este vídeo voy a enseñaros unas cositas que me compré en el Black Friday y bueno la verdad es que no he hecho el vídeo hasta ahora porque me acaban de llegar hoy lo último y nada si queréis ver qué es lo que me compré quedaos a ver el vídeo como mucha gente ya sabrá el Black Friday es un día que se realiza después del día de acción de gracias y que las marcas o las tiendas aprovechan para poner descuentos gastos de envío gratis y fomentar así lo que son las compras navideñas ya que estamos ahí ahí con la navidad entonces esto lo están haciendo o lo estaban haciendo sobre todo las webs americanas las tiendas americanas pero yo creo que que para unirse a todo este tipo de descuentos y para favorecer la venta pues otras webs como españolas o de otros países también se han acogido a esta tradición voy a empezar enseñando las cositas que me compré de sigma vale las brochas he de decir que me han llegado hoy me habrán tardado creo que me ha tardado casi unas tres semanas en pedir sí exactamente tres semanas son las mismas brochas que pedí hace como cuatro meses o no sé cuántos meses y no me llegaron nunca tuve un problema con con sigma al final peleando peleando conseguí que me devolvieran el dinero y bueno como tenía ese mismo dinero ahí guardado en paypal ahí guardadito pues pues hice el pedido este lo bueno que con el Black Friday de sigma y el envío es gratis con lo cual tengo ahí todavía guardaditos unos 15 dólares que poder poder utilizar en siguientes compras así que bueno me ha llegado hoy estaba calentito calentito no he usado nada porque ha sido abrir el paquete y ya querer hacer el vídeo y bueno me ha venido una una cajita así y yo pedí cuatro pedí cuatro brochas me han venido las cuatro en un paquetito así como éste la otra vez vino en las típicas bolsitas estas que son de telita así muy monas y bueno esta vez ha venido así y luego pues me ha venido con dos folletos con dos folletos en el que te hacen por ejemplo este es el de las el de las sintéticas en las bolsitas sintéticas y después otro folletito pues con el kit premio también para que sepamos qué brochas forman este kit y tal luego me ha venido la típica tarjetita que manda sigma que es para saber cómo limpiar por primera vez las brochas y cómo darles una una limpieza más en profundidad que ahora mismo no sé dónde está el papelito que lo he dejado por ahí no lo sé da igual y luego pues a mí no está aquí bueno la tarjetita esta vale que es de sigma aquí pues se supone para la primera limpieza para la limpieza diaria y ya para la limpieza profunda la verdad es que son unos consejos que vienen muy bien para mantener las brochas estupendas y como digo me ha venido en un paquetito así las cuatro estaba deseando tenerlas porque claro tantos veces esperando por fin han llegado y bueno voy a empezar por la conocidísima f80 vale como veis ya lo sabéis pero vamos es conocidísima total es planita es hiper suave la verdad es que las que tengo son muy suaves pero es que claro nueva es hiper suave muy tupida como veis y estoy deseando usarla yo creo que ya mañana lo voy a la voy a estrenar porque me encanta y la verdad es que para aplicar la base de maquillaje yo me compré la f82 que me gusta también pero tenía muchas ganas de probarla así que ya la tengo por fin de precios la verdad es que perdonadme pero pero no no me ha apuntado lo que valían creo que valen 18 dólares o algo así vale después también me compré esta que le tenía muchas ganas lo que parece que me sorprendido mucho porque al verla digo ostras que pequeña así que es verdad que los vídeos parecen más grandes que lo que realmente es pero pero bueno la verdad es que me gusta y es la f05 vale que se está así redondita de pelito tupido pero pero no demasiado que es para realizar el contorno vale yo creo que con esta lo utilizaré para el contorno lo utilizaré también para el iluminador que creo aunque no tiene en punta no tiene el acabado en punta pero creo que también puede puede valer por lo pequeñita que es la f05 como he dicho después me compré otra que no puede faltar que es la la e25 de sigma vale como sabréis yo he sacado muchos tutoriales la e25 pero la pequeñita que es la que me dieron en mi anterior pedido y no tenía otra y la verdad es que siempre viene bien tener varias y me hacía falta así que repito con la e25 y por último esta que tenía muchas ganas de probar mucha curiosidad porque había tenido ha tenido muchas críticas buenas que es la p 84 de sigma vale veis aquí la p 84 que es esta es como la f 84 vale así de corte de corte biselado y la quiero porque es muy tupida la quiero para aplicar el corrector porque he visto muchos vídeos en los que se aplican otras youtubers el corrector con esta y la verdad es que me parece que lo distribuyen muy bien al igual que las grandes distribuyen muy bien la base de maquillaje y nada tengo muchísimas ganas de probar y bueno como sabéis cuando pasas de 30 dólares sigma te hace un regalito y en esta ocasión la primera vez fue la e25 como os he dicho y en esta ocasión ha sido la de eyeliner vale un regalito para mí y viene así en rosita la de eyeliner y es que ni la he sacado bueno esta que es la 05 ya tengo la de 05 de las brochas anteriores que me compré porque me compré la manta entera la que tiene las 12 brochas y esta venía pero bueno siempre está bien tener y aparte para viaje pues bien ideal te llevas esta y no te llevas la grande y muy bien esto como he dicho es lo que me compré de sigma por fin llegó y estoy muy contenta espero utilizarlo mañana mismo y eso es por parte de sigma y después pues como he dicho hay otras webs otras tiendas de otros países españolas incluso que se han unido a esta moda por así decirlo o esta tradición del black friday concretamente que se estoy hablando de primor y bueno ellos lo llamaban black wicked porque duraba todo el fin de semana entonces en lo que fue el black wicked yo me metí en la página web y estoy mirando porque sí que es verdad que esa página tiene unos descuentos bastante interesantes tiene productos mucho más económicos que lo que valen en realidad en otras tiendas y estuve mirando un par de cositas pero no me decidí a comprarlas entonces bueno la semana siguiente cotillando por twitter y tal volví a meterme después en la página web otra vez y resulta que continuaban con el black wicked era el black wicked 2 y aquí sí que dije mira me lo compro ya porque si no me lo tengo que comprar porque sí entonces bueno me vino la cajita en esta cajita vale voy a abrirla yo sé ese me compré que tenía muchísimas ganas de probar porque ya sabéis que tengo la piel mixta vale y bueno tiene muy buenas críticas la la morning dew de de a mí la crema estamatificante de a mí vale y me resultó raro al verla porque normalmente en todos los vídeos que había visto en todos los los post de blogs que suelo visitar y había visto que este tubito era de 75 mililitros y que era traslucido vamos que veías el producto de dentro y este es opaco y tiene 100 mililitros como podéis ver como podéis ver aquí vale pero bueno luego me metí en la página web y se ve que habrán cambiado el formato o algo así y no sé tiene muy buenas críticas dicen que controla muy bien los brillos bueno aquí te te dice que es para eso para controlar los brillos que tiene efecto o acabado mate o el free regulador del ph así que lo voy a probar lo probaré y os diré de todas maneras de todos los productos es decir de las brochas me las veréis utilizarlas en en looks seguro y igual hago alguna entrada en el blog o lo que sea de esta haré una reseña en el blog porque quiero utilizarla durante un tiempo y después os haré la reseña en el blog pero tiene muy buena pinta y después otra cosa que quería que me vino pues así en un paquetito yo quería un iluminador están por ahí los del kevin aquan creo que se pronuncia así después también los de jorge de la garza me llama muchísimo la atención pero bueno la verdad es que es un poco más difícil de conseguir y son bastante como lo diría yo caros así que me compré este de de balma que son lo el iluminador merilow vale y la verdad es que está muy bien porque creo que valía 17 y algo y me costó 7 y algo y muy bien y luego también la crema costaba 10 o 9 o así me costó 7 la verdad es que por eso los compré porque quizá sabiendo que vale 17 euros pues me lo pienso más o me lo hubiera comprado más adelante pero bueno ya está a mitad de precio estupendo porque estaba todo lo de de balma creo a mitad de precio y bueno como sabéis pues nada es la cajita así que la verdad es que es muy bonita y el polvo un poco iluminador es así vale trae con bueno viene con un espejito y es así vale voy a haceros un swatch vale no sé si se apreciará bien Y luego Puesto Es así como veis, doradito Pero después Lo difuminas Y queda Pues este Tornasolado tan bonito, ¿sabéis? Y bueno, estas son todas las cosas Que me compré en el Black Friday La verdad Black Friday, Black Weekend La verdad es que me porté bastante bien No abusé porque podía haber entrado En cualquier otras En otras webs Y ahora me he vuelto loca Pero bueno Esto es lo que me compré, tenía muchas ganas de comprarlo Han sido compras que yo creo que Necesarias Por así decirlo, no me compré cosas Nada extravagantes que no fuera a utilizar Y nada Yo lo que os comento En el blog, dentro de un tiempo Cuando lo pruebe más y tal Y sepa, tenga una opinión más formada sobre ello Os haré una entradita en el blog Para deciros todos los detalles Que me ha parecido y demás Y nada Muchas gracias a todos los que A todas las nuevas suscripciones A las que ya estáis Desde siempre, por supuesto Y como sabéis podéis seguirme En el blog En Facebook, en Twitter Os invito a que visitéis Esas redes sociales Por aquí, por supuesto Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.